Estaba yo relajado en la casa cuando de repente me dio una llamada del compachuco Me dice, hey bro, me dan un record? Y pues yo sin saber cual canción ni vamos a grabar ni nada le dije, fuck it Y pues agarre mi cámara y me fui Aquí andamos grabando en el estudio con los compas Ahí ya pegue la tuba después So ya llegamos, como pueden ver de repente así como músico te pueden salir trabajos así Saludos a la banda 664, muchas gracias por invitarme a grabar Y pues ahí estuvo este vlog, espero te haya gustado Like, subscribe, you already know See you guys